bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Pilar Morales y les voy a hablar sobre el bordado cadeneta El bordado cadeneta tiene varios nombres bordado francés, bordado hindú, bordado tambor o crochet el univir. Realmente no se sabe de dónde sale esta herramienta pero lo que sí se sabe es que en el siglo 18 ingresa a Francia a una provincia llamada el univir y se vuelve una locura ya que con esa herramienta se puede realizar trabajos muchísimo más rápido. Esa herramienta se vuelve tan famosa que la empiezan a utilizar las casas de alta costura y de este modo le ponen el nombre gancho al univir. Hay dos tipos de bordado, bordado francés y bordado ari o hindú. En el bordado francés utilizamos en el carrete, enfilamos todos los avalorios como vemos en estos momentos aquí con esta maquinita que es súper fácil el mostacillero, es muchísimo más fácil trabajarlo de esta manera. trabajamos por debajo de la tela y en el bordado hindú o ari se trabaja enfilando los avalorios en el gancho y trabaja en el y trabajamos por encima de la de la tela. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre estos dos ganchos. Recordemos que los ganchos que a este gancho le llaman aguja lunivir pero esta es mal llamada ya que realmente si notamos en ninguna de las dos tiene agujero para meterle un hil. Lo ideal es que se llame gancho lunivir porque es un gancho de crochet. La diferencia en la lunivir con un gancho de crochet es que su cabeza es puntiaguda mientras el gancho de crochet tiene su cabezal en punta roma. La aguja lunivir puede venir en este formato o en madera. Viene con un tornillo que es para apoyar y saber por dónde va el gancho de crochet. Esta cabecita, este ganchito tiene que mirar hacia el tornillo. Normalmente estos ganchos de lunivir vienen de tres calibres. Calibre 70, 90, 100 y 110 o por lo menos esos son los que llegan aquí a Colombia. El bordado francés realmente se utiliza en aplicaciones y esas aplicaciones las podemos transformar. Por ejemplo, este bordado lo podemos poner en un puño de una blusa o lo podemos poner en la solapa de un bolsillo, lo podemos poner en un pantalón, podemos decorar un bolso, también podemos decorar unos zapatos. Tiene infinidad de formas de aplicarlo. Podemos usarlos en aretes, en pulseras, en broches. Por ejemplo, estos aretes están bordados en tul, tiene strass, tiene rocalla que definitivamente es hermosa la forma como se ve. Le pusimos unas perlas, le pusimos un setting de stone, hermoso. Por ejemplo, este corazón está bordado en lino. Ya es nuestra imaginación en dónde lo queremos aplicar. Sobre los avalorios que podemos utilizar en este bordado es infinito. Podemos usar cualquier avalorio que tenga hueco. Pueden ser rocallas, pueden ser rondelas, puede ser strass, lentejuela y etc. Espero que te haya gustado este video informativo y síguenos en nuestras redes. Y recuerda darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!